¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a traer un vídeo de actualidad y es que en el máximo mensual que nos han traído hoy los InGurus nos han sacado tres novedades una que es una mierda absoluta otra que me ha gustado bastante y otra que me ha encantado así que vamos a verlo, así que dentro intro y comenzamos bien, aparte de eso también vamos a hablar de un rumor que hay porque están pidiendo un nuevo director del tema de las voces para el próximo pack de expansión os pondré ese enlace de Sims Community simplemente yo ya me lo estaba oliendo llevo un mes exactamente que me lo estaba oliendo y la verdad es que está muy claro que vamos a tener seguramente universitarios a finales de este año y la verdad es que me gusta mucho el rumbo que está tomando a partir de hace un año o así los Sims de irnos sacando dos expansiones por año podrían ser más, sí, pero por lo menos no es como era hasta hace poco que era una expansión por año vale, que era un ritmo súper 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 lento y la verdad es que el juego de los Sims lo que más necesita es contenido porque es muy básico, muy vacío sobre todo si solo tienes el juego base así que está muy bien que le estén metiendo caña al juego y que me da la sensación que finalmente van a conseguir que el juego se sienta completo vale, pero aún así yo tengo mis carencias vosotros ya lo sabéis, los que me seguís vamos a ver lo que nos han comunicado en el Maxis mensual y es que por el motivo del quinto aniversario de los Sims han hecho un rediseño del logo de los Sims 4 del plumbot, sobre todo yo más que el logo creo que han cambiado el plumbot y bueno, de la pantalla del menú principal y de las pantallas de carga la verdad es que es lo que no me ha gustado nada de esta actualización que para quien le interese se sabe que va a salir el día 16 de julio la verdad es que ahora lo vamos a ver pero es horrendo de hecho aquí abajo tenemos la pantalla del menú inicio me parece horrendo y además no entiendo por qué han quitado la característica de cambiar el iconito que nos aparece aquí aparte ponen el plumbot normal que tenemos hasta ahora al lado del nuevo plumbot nos es como un rediseño que está ahí hecho de nuevo a medias y encima es un diseño que es espantoso porque aquí está la imagen un poco recortada pero hay un marco azul que bordea todo este contenido y es feísimo aparte todos los iconos los han rediseñado y le han dado un aspecto que no me gusta nada sobre todo porque han cogido y los packs de expansión le han dado un toque de azul claro en plan turquesa y los packs de contenido le han metido un azul oscuro que más o menos se podía llegar a camuflar y encima es que le han quitado la esencia de los packs de expansión de por el hecho de que son lo que te amplía realmente la experiencia de juego ves que menos de tenerles un respeto de que tengan cada pack un iconito diferente de color me refiero y se lo han cargado de un zarpazo y lo han hecho así yo la verdad es que no hubiera elegido estos tonos que han puesto se ve fatal se ve feísimo y la verdad es que no me ha gustado nada aparte de eso han añadido un nuevo modo de juego que va a salir para crear un sim que es como para crearle una historia al sim no sé si lo que van a hacer es que solo sea con el primer sim que vayas a crear tú una unidad doméstica o ese mismo juego para crear el sim te vale para otros futuros sim que quieras hacer dentro de esa misma unidad doméstica así me explico yo que si quieres hacer una pareja un grupo de amigos y demás y a cada uno en la misma unidad doméstica hacerles el juego de preguntas que aquí tenemos unas fotos unas imágenes de preguntas de como queremos que sea que personalidad tiene etc la verdad es que está muy bien me hubiera gustado que también agregasen lo de poderles elegir el color el tipo de música que les guste y demás pero se ve que no lo han añadido aquí vemos un rediseño de la caráctera de los sims 4 la verdad es que me gusta muchísimo esto sí que me gusta el estilo que anda así con los sims y demás no sé lo veo bastante guay el plumbot es un plumbot que es como una imitación cutra y mala del plumbot de los sims 3 pero bueno también he de decir que el que tenemos hasta la fecha bajo mi punto de vista es como una imitación mala del plumbot de los sims 2 así que bueno en parte me gusta porque se parece al de los sims 3 pero poco más o sea no sé que han hecho con el rediseño menos mal que no han terminado de rediseñar todo el juego toda la apariencia y demás porque la verdad es que la han cagado bastante lo único que me gusta por ejemplo de esta pantalla es esta esquina de aquí que han puesto los vídeos de los trailers de se ve porque se puede dar play de los últimos packs y aparte sus redes sociales que aquí curiosamente han hecho la retransmisión por el twitch y no han metido el icono de twitch lo veo un poco extraño la verdad pero bueno eso y lo último que a mí me ha maravillado de esta actualización y es que van a meter mil objetos que están repartidos por los barrios me parece algo increíble la verdad que hayan hecho esto porque a muchos simmers por ejemplo a mí hablando en mi caso me va a quitar una cantidad de cc que tengo de precisamente extracciones del juego vale hechos por el sims 4 estudio que extraen los objetos que hay por el mundo que están ocultos pues todas esas cantidades que yo a lo mejor pues libremente puede ser que tenga 5 gigas de ese tipo de cc me los voy a cargar de un plumazo o sea va a ser maravilloso la verdad que me parece muy bien lo único que sí decir que no está muy bien ordenado han mezclado también objetos que ya tenemos en el propio catálogo de normal del modo comprar pero claro como son objetos que están por el mundo pues como que lo han metido todo en el saco con lo cual de esos mil objetos no creo que lleguemos a tener más de 700 nuevos pero oye aún así lo veo que es una pasada y encima no solo son objetos de yo que sé farolas sino también tenemos plantas vehículos de decoración o sea por fin no tendremos que ampliar los cochecitos de juguete al fin aleluya rocas plantas o sea una maravilla y aparte también hay unas esculturas preciosísimas o sea va a estar muy chula esta actualización por esa parte aquí tengo puesto todo lo que son las imágenes de hecho la comunidad nos hemos encendido un poquito con el cambio de diseño no nos gusta nada en absoluto yo por lo menos a mí no me gusta nada aquí estáis viendo lo que son como las imágenes de portada de los packs lo veo feísimo no sé y encima muy saturado me recuerda a Windows 98 en plan con el contraste alto activado no sé no lo entiendo espero que esto que han cambiado por el quinto aniversario sea momentáneo y que a lo mejor dentro de un mes o dos vuelva a su normalidad de verdad lo deseo con todas mis fuerzas vale y aquí tenemos pues todo eso después vamos a ver el plum bot en movimiento que lo tenemos por aquí un poquito más aquí aquí tenemos el plum bot en movimiento y como veis es como que tiene un reflejo un poquito falso pero bueno que le vamos a hacer después ya dentro del juego como veis es el plum bot de siempre el típico reflejo normal no sé tampoco es que me chifle pero la verdad es que casi prefiero este plum bot que el nuevo que han metido en las imágenes de carga aparte de que las pantallas de carga son un dolor de cabeza tremendísimo yo ya sin más me despido espero que os haya gustado este vídeo de novedades el día 16 si sale la actualización y demás intentaré grabarlo para que podáis verlo en primera persona mi reacción de lo que no me gusta después o por cierto esto no me había dado cuenta robots o sea nos estarán dando pisos también para un pack basado en el espacio y que en el espacio tengamos robots guau sería increíble en fin yo ya estoy aquí elucurando si os gusta este tipo de contenido y eres nuevo te invito a que te suscribas que activen la campana y que me sigas por mis redes sociales vale las tienes todas abajo en la cajita de la descripción y si no eres nuevo y demás pues muchísimas gracias por estar ahí día a día bueno cada vez que subo vídeo y eso dale like y compártelo por tus redes sociales para que cada vez lleguemos a más y seamos una familia cada vez mucho más grande así que yo ya sin más me despido y adiós y y CC por Antarctica Films Argentina